Un saludo amigos de Emicio Digital, el canto que tendremos hoy será Gracias Dios por tu amor, un canto sencillo, lo podemos ocupar en comunión o en sus horas santas si les sirve es muy apropiado para tal, espero les guste y espero lo puedan aprender junto con nosotros Los acordes son do mayor, mi menor, la menor, fa mayor y sol El ritmo que te tocaremos será balada rítmica, es un ritmo hacia abajo, uno hacia arriba, dos hacia abajo ¿Cómo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré siempre la copa de la salvación Invocaré su nombre, en su presencia caminaré Porque escucho mi clamor y mi voz suplicante Gracias Dios por tu amor Vuelve alma mía, el reposo recobra tu calma Porque el Señor es bueno en cuanto ha hecho por ti Te ha librado de la muerte, de la caída a tus pasos Cumple con fidelidad tu promesa al Señor Gracias Dios por tu amor ¿Cómo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Gracias Dios por tu amor Espero les haya gustado queridos amigos este canto Los esperamos para la próxima, no olviden suscribirse a la página, denle like Que tengan muy... no ya se me olvido Hahahaha